Como veis, nos encontramos en terreno de esquí de montaña. ¿Y qué necesitamos? Un esquí versátil. ¿Qué quiere decir versátil? Pues un esquí que nos haga flotar en nieve polvo. Un esquí que se agarre si encontramos nieve dura. Un esquí que nos haga disfrutar de la bajada y además que sea un esquí ligero. Todo ello lo tiene nuestro esquí Seven Summits. Para empezar, comentar que es un esquí con mucha flotabilidad. Fijaros, fijaros qué buen rocker para entrar en nieve polvo, en nieves profundas. Y bueno, bailar con la nieve, disfrutar cuando ha caído el paquetón. Aparte de ello, es un esquí construido con materiales que dan poca torsión. Lo que permite que el esquí se agarre bien en nieve crosta o en nieve dura. Y que los cantos trabajen bien, importante para este tipo de nieve. Bueno, comentaros además que por el tipo de cotas que tiene, pues es un esquí que nos hace disfrutar en la bajada. Es decir, después del esfuerzo de subir, sabes que este esquí te va a responder y que te lo vas a pasar, bueno, en grande. Y nada, aparte de que los diseños son geniales, porque son Dinafibs, y que tenemos diferentes medidas, es un esquí súper, súper ligero. Poco más de mil gramos. Poco más de mil gramos. Poco más de mil gramos. Levantado porseen. 002. Gracias.